Tras el anuncio del aislamiento preventivo obligatorio, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó que en el país fueron ampliadas estas capacidades de enfrentar el COVID-19 y que las decisiones tomadas han permitido frenar la velocidad del contagio del coronavirus. El ministro aseguró que los primeros modelos epidemiológicos realizados en Colombia evitaron que en mayo más de un millón de personas se hubieran infectado y 73 mil hubieran ingresado a las UCI. En la medida que tomamos mayor número de pruebas, vamos a tener mayor número de casos de contagios positivos. Si no tomáramos pruebas, no tendríamos estas tasas de afectación. Aclaró que ante el aumento del número de muertes, el reporte en un día es diferente a la fecha de defunción. Los casos se reportan y a veces vemos números que crecen a 300 muertes, pero en realidad el comportamiento de la epidemia ha sido similar y en general nos estamos moviendo. Si miramos las personas, los fallecimientos de acuerdo con la fecha, no con la fecha en la cual se reportan, las veríamos alrededor de las 200, 250 personas que desafortunadamente nos fallecen al día. De otro lado, Ruiz dijo que la disponibilidad de la UCI ha pasado de 49% a 30% y que la ampliación de camas ha permitido pasar de 5.346 a 8.506 entre finales de febrero y el 28 de julio. En este momento la necesidad está en 2.002 camas adicionales a las 5.400 que teníamos, con lo cual en este momento tenemos 7.000 con las cuales se ha podido atender adecuadamente la población. El ministro informó que hasta el momento han sido entregados 30 millones de elementos de protección para el personal de salud. Gracias. Gracias. Gracias.